En medio de la Segunda Guerra Mundial, al recién formado ejército polaco se unió un compañero bastante improbable, un oso pardo siberiano adulto de casi 2 metros de altura y 199 kilogramos. Puede sonar como un desastre a punto de ocurrir o algo sacado de algún cuento de hadas, pero este animal altruista se ha ganado un lugar legítimo como uno de los héroes de guerra más temibles de la historia. De hecho, este demonio de cuatro patas incluso fue condecorado con el rango de cabo y sería celebrado durante las próximas décadas. Olvídate de todo lo que te enseñaron en la clase de historia de secundaria. Toma bocadillos y ponte el cinturón, porque esto será una locura literalmente. La pobre Polonia sufrió la mayor parte de los traumas relacionados con la Segunda Guerra Mundial. El 1 de septiembre de 1939, el país fue invadido por cierto grupo fascista alemán, tú sabes quién es, solo para enfrentarse a una posterior invasión soviética unos días después, el 17 de septiembre. Tras estas invasiones, Stalin y el jefe alemán que ahora ha arruinado el bigote del cepillo de dientes para toda la eternidad, acordaron un tratado de no agresión que esencialmente dividió a Polonia en dos. Como era de esperar, el que no será nombrado siguió adelante y rompió este tratado el 22 de junio de 1941 al ordenar una invasión de la Unión Soviética. Obviamente Stalin estaba bastante enojado por eso, por lo que declaró que todos los pactos anteriores entre la Unión Soviética y Polonia eran nulos y sin valor. Entre un montón de otras cosas, esto significaba que los polacos podrían crear su propio ejército a pesar de que técnicamente todavía estaban en suelo soviético. Sin tiempo que perder, siguieron adelante e hicieron exactamente eso. El ejército se hizo conocido como el Cuerpo Polaco II y fue dirigido por el Teniente General Wadisla Anders. Ahora que tenemos esa pequeña lección de historia que está fuera del camino, permíteme preparar la escena. Era la primavera de 1942 y el recién formado ejército liderado por Anders acababa de abandonar la Unión Soviética junto a miles de ciudadanos polacos que habían sido liberados de la Dirección General de Campos y Colonias de Trabajo Correccional. De camino a Teherán, los polacos que viajaban encontraron a un niño iraní en la ciudad de Hamadan, que llevaba un saco que parecía sospechosamente, no lo sé, vivo. Después de preguntar sobre lo que podría estar retorciéndose en su interior, el niño presentó con orgullo su contenido. Un pequeño cachorro de oso. El oso probablemente había llegado a la posesión del niño después de que sus padres fueran disparados por cazadores, dejándolo huérfano en las montañas. Una de las civiles polacas, Irena Bokivics, de 18 años, sobrina nieta del general Wadisla, estaba tan enamorada del cachorro que convenció al cuerpo para que lo acogiera. Entonces, uno de los tenientes se adelantó y lo compró a cambio de unas monedas persas, una porción de chocolate, una navaja suiza y una lata de carne. Parece un intercambio justo, ¿no? Durante los primeros tres meses, el cachorro vivió bajo cuidado de Irena en un campo de refugiados polacos que se había establecido cerca de Teherán, y el resto de los hombres hicieron todo lo posible por esconderlo de sus oficiales superiores. Pero no se puede ocultar exactamente un oso vivo para siempre, especialmente cuando empieza a crecer a un ritmo alarmante. En agosto de ese año, el cachorro fue entregado a la 22ª Compañía de Suministros de Artillería de Polonia. Después de convertirse en miembro oficial, incluso recibió su propio nombre polaco, Wojtek, que literalmente se traduce como Soldado Alegre. Como si Ira la guerra no fuera lo suficientemente aterrador, ¿te imaginas enfrentarte a un oso adulto en el campo de batalla? Wojtek, el oso soldado, podría ser lo suficiente para que corras en dirección opuesta. Pero si pudieras reclutar a cualquier animal para que estuviera en tu equipo, ¿cuál sería? Personalmente creo que un hipopótamo soldado sería bastante genial. Compártenos tus ideas a continuación. Ahora, ¿dónde estábamos? Al principio, el enérgico oso joven no pudo evitar meterse en problemas. Cuando los polacos se trasladaron a un gran campamento militar aliado en Irak, Wojtek supuestamente robó el tendero completo de ropa interior femenina, perteneciente al personal femenino que estaba estacionado en la zona. Es seguro decir que no les hizo mucha gracia. Luego, en 1942, cuando el ejército polaco llegó a preparar su tradicional fiesta de Nochebuena, descubrieron que Wojtek había entrado primero a la tienda de alimentos. No solo destrozó el lugar, sino que también comió la mayor parte de las existencias. Es posible que Wojtek no haya empezado con el mejor pie o pata, pero su desempeño mejoró el siguiente año cuando alertó a sus camaradas de la presencia de un espía en el campamento. El oso había viajado con la compañía a través de Oriente Medio mientras la unidad se abría a paso para unir fuerzas con la tercera división de los Cárpatos del ejército británico en Palestina. En el calor de Gaza, en su entonces era Palestina administrada por los británicos, el astuto oso había aprendido a refrescarse metiéndose en la tienda de baño y abriendo la ducha. Una noche después de entrar con cautela en la tienda como costumbre, sin saberlo descubrió un hombre que se había colado en el campamento para intentar robar algunas municiones. El hombre, que luego se reveló como un oponente local del gobierno británico, se encogió de terror a la vista de Wojtek. ¿No gritarías también si vieras un oso aparentemente salvaje entrando en la ducha? De todos modos, el sonido penetrante alertó al resto de los hombres de la presencia y fue rápidamente arrestado. Como recompensa, Wojtek fue galardonado con dos botellas de cerveza y tiempo de ducha ilimitado. Sus compañeros empezaron a darse cuenta de lo que realmente podía ser el oso. Como era de esperar, Wojtek también adquirió algunos hábitos sorprendentemente parecidos a los humanos cuando creció rodeado de un grupo de soldados malhumorados. Cuando era un cachorro, bebía leche de una vieja botella de vodka y más tarde también desarrollaría el gusto por las cosas duras. Wojtek bebía con frecuencia al resto de los hombres debajo de la mesa, bebiendo cerveza y vino como si fuera agua. Según un ex soldado polaco que pasó tres años junto a Wojtek durante la Segunda Guerra Mundial, para el oso una botella no era nada. Teniendo en cuenta que pesaba 199 kilogramos como adulto, era virtualmente imposible para él emborracharse, lo que probablemente era mejor. Quizás el hábito más extraño y menos saludable de Wojtek fue su afición por los cigarrillos. No solo los fumaría, también los comería. Según la leyenda, levantaría la nariz de un cigarro a menos que estuviera encendido, en cuyo caso solo daría una sola calada antes de engullirlo de un trago. Por supuesto, la idea de un animal salvaje bebiendo y fumando suena a todo tipo de alarmas de bienestar animal en estos días, pero estos eran tiempos sorprendentemente diferentes, y el oso no sabía nada de la vida fuera del ejército. Además, la mayor parte del mundo estaba encerrado en una guerra violenta. Las cosas ya estaban bastante locas. Wojtek se convirtió en una fuente de alegría y entretenimiento ligero durante estos tiempos difíciles. Debido a que la mayoría de los hombres estaban lejos de sus familias, tener a Wojtek cerca se consideraba un gran alivio psicológico. E incluso dormía en sus tiendas y hacía frío por la noche. Durante los largos y calurosos días, a menudo luchaba con los soldados e incluso aprendía a saludar cada vez que los hombres de su compañía los saludaba. Al igual que un cachorro juguetón, también perseguía naranjas que lanzaban soldados como parte de su práctica de granadas. Sus camaradas lo describían como gentil, pacífico y rápidamente se volvió tan querido, e incluso recibió raciones dobles de fruta mermelada, miel y almíbar. Es seguro decir que Wojtek se había convertido en parte de la familia, pero no pasó mucho tiempo antes de que su destino estuviera en juego. En 1943 la unidad del ejército se preparó para abordar un barco para unirse a la campaña aliada contra Italia en Nápoles. Sin siquiera pensarlo dos veces, los polacos se llevaron a Wojtek. Pero cuando llegaron los funcionarios británicos en el puerto de Alejandría, Egipto, se negaron a permitir que los abordara el barco porque no era oficialmente parte del ejército, sin mencionar que era fundamentalmente un animal salvaje, potencialmente devorador de hombres. Pero los polacos no se sintieron disuadidos por este pequeño bache en el camino. En un extraño giro, que también fue un poco genial, los soldados decidieron convertir a Wojtek en un soldado raso en la XXII compañía de suministros de artillería allí mismo. En lo que fue esencialmente una gran política de no tener mascotas, los hombres le dieron a los un rango oficial y un número de servicio e incluso una libreta de pagos para legitimar su condición de soldado. Todos sus funcionarios dijeron, bueno, no podemos discutir con eso, ¿cierto? Y a Wojtek se le permitió unirse a sus camaradas en el barco con destino a Italia. Wow, que eso estuvo cerca. Para cuando la unidad llegó a Italia, Wojtek, ahora miembro legal del ejército, conocido como soldado Wojtek, había crecido significativamente de un pequeño cachorro a un oso pardo sirio de casi 2 metros de altura y 199 kilogramos. Cuando era lo suficientemente pequeño, Wojtek se colgaba del lado del pasajero de los camiones, pero ahora tenía que ser transportado en la parte trasera de vehículos de carga. En lo que parecía apenas un momento, este huérfano cachorro de oso se había transformado en un entretenido juguete en la propia arma secreta del cuerpo de artillería. Cuando los soldados volvieron a entrar en la zona de guerra, fueron arrojados de cabeza a la batalla de Monte Cassino, uno de los capítulos más brutales de la Segunda Guerra Mundial. Cuando llegaron, Wojtek estaba inicialmente aterrorizado por el ruido del campo de batalla y se subió a un árbol, pero mientras observaba a sus compañeros en el trabajo, finalmente bajó y comenzó a ayudarlos. El oso emitió a los soldados mientras llevaban cajas de proyectiles de artillería por el peligroso terreno. Wojtek llevaba cajas que generalmente requerían la fuerza de cuatro hombres con facilidad y las apilaba en un camión u otras cajas de municiones. Cada caja pesaba alrededor de 45 kilogramos y contenía proyectiles de artillería de 11 kilogramos, pero Wojtek nunca dejó caer una sola caja. Toda la idea puede parecer sacada de una fantasía, pero hay al menos un relato de un soldado británico que fue totalmente sorprendido al ver a un enorme oso de casi dos metros que transportaba proyectiles de artillería por el campo de batalla. El 18 de mayo de 1944, el segundo cuerpo de Polonia tuvo éxito donde otras unidades habían fallado. Capturaron la aparente impenetrable y estratégicamente vital fortaleza de montaña de Monte Cassino de manos alemanas marcando su victoria. Wojtek no solo sobrevivió al brutal conflicto, sino que su contribución fue considerada tan vital para el éxito general que el alto mando polaco decidió hacer del oso el emblema oficial de la XXII Compañía de Suministros de Artillería. El parche oficial muestra al oso llevando un caparazón con facilidad tal como lo había hecho en el campo. Cuando la guerra llegó a su fin en 1945, Wojtek se retiró de la vida militar y viajó a Berwickshire en Escocia con sus compañeros soldados. Teniendo en cuenta su tratamiento anterior en la Rusia de Stalin, la mayoría de los hombres no estaban muy interesados en regresar a un país que estaba cada vez más bajo el control comunista y estarían condenados si iban a dejar que su preciado oso siberiano regresara allí también. De hecho, los comunistas habían planeado trasladar a Wojtek a un zoológico polaco y se sorprendieron al descubrir que el improbable héroe de guerra no regresaría. Después de un viaje agotador, los hombres se encontraron en el aeródromo de Winfeld en la granja Sunwick, cerca del pueblo de Huron, en las fronteras escocesas. En cuanto a Wojtek, se hizo tan popular entre los lugareños y la prensa que la Asociación Polaco-Ecocesa lo convirtió en miembro honorario. Tras la desmovilización el 15 de noviembre de 1947, Wojtek fue trasladado al zoológico de Edimburgo, donde era una atracción muy querida por los visitantes en todas partes. Los antiguos miembros de su ciudad seguirían visitando a Wojtek durante el resto de su vida para recordar el tiempo que pasaron juntos. Aparentemente, un par de hombres arrojaban cigarrillos en su dirección cuando nadie lo miraba, que felizmente mordía como lo hacían los buenos tiempos. También se ha dicho, cada vez que escuchaba a alguien hablando polaco o hablando con acento polaco, Wojtek se paraba sobre sus patas traseras y agitaba una pata como si estuviera saludando. Wojtek, el soldado de casi 2 metros, finalmente murió en diciembre de 1963 a la edad de 21 años. Aunque es uno de los capítulos menos conocidos de la historia de guerra, la historia de Wojtek se ha contado a lo largo de los siglos y ha seguido asombrando e inspirando a todos los que la escuchan. Después de crecer como parte integral de un grupo tan unido de hombres, también se dice que Wojtek se veía a sí mismo como un humano, más que un animal salvaje. Esto explica en parte por qué le dieron su propia exhibición en el zoológico de Edimburgo después de que aparentemente no se llevaba bien con los otros osos del parque. Una cosa es segura, Wojtek, el oso soldado, fumador y bebedor, era totalmente único. Hay innumerables estatuas y monumentos en todo el mundo que celebran su legado duradero, incluyendo una estatua de bronce en los jardines de la calle de los príncipes en Edimburgo, que se dio a conocer en 2013, y otra en el parque de Jordan de Cracovia. En 2018, incluso se anunció que la historia de Wojtek se convertirá en una película llamada un oso llamado Wojtek. El tipo detrás de esto que es Ian Harvey, quien anteriormente trabajó en el clásico navideño para niños, el muñeco de nieve, asegura que será un verdadero mar de lágrimas. ¿Qué opinas de la asombrosa historia de Wojtek? Reclutar un oso de 199 kilogramos de casi 2 metros para que luche junto a ti puede no parecer la idea más inteligente, pero yo diría que funcionó de la mejor manera. ¿No crees? Si quieres conocer más ideas históricas que fueron tan tontas que en realidad fueron bastante inteligentes, ¿por qué no ver este video a continuación? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.